El veterano de guerra, Rafiullah Khan, tiene 32 años y desde que perdió las piernas hace dos años al pisar una mina colocada por los talibanes, acude a diario a su precaria tienda con la esperanza de ganar algo de dinero para mantener a su familia. Estaba de servicio en un punto de control y esa mañana mi amigo y yo bajamos a buscar agua potable al río. En mitad del camino, al volver al punto de control, pisé una mina enemiga. Así lo recordó el exsoldado, quien también explica que cuando fue trasladado al principal hospital militar de Kabul, tenía la esperanza de salvar una de sus extremidades, pero tras la operación desvaneció completamente su sueño de convertirse en un oficial de alto rango. El antiguo militar no es el único miembro de la familia víctima de la guerra. Su padre perdió un ojo hace décadas mientras que su hermano mayor, policía, murió en un encuentro con los talibanes y otro de sus hermanos murió en la provincia de Helmand durante su servicio militar. Aunque en teoría el Ministerio de Defensa debe pagar una pensión mensual a los militares discapacitados igual al último salario recibido en servicio, Rafiula sigue sin ver llegar el dinero prometido. Lo único que recibió fue un pago de 3.200 dólares que se esfumaron en tratamientos médicos y deudas contraídas por su mujer y sus cinco hijos mientras él estaba en el hospital. El Ministerio del Trabajo, Asuntos Sociales, Mártires e Incapacitados estima que 800.000 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad quedaron discapacitados en el país a causa de décadas de guerra, pero tan solo 130.000 de ellos están inscritos en los registros gubernamentales y reciben una pensión mensual, en muchos casos insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.